Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Habrán notado que tenemos un poco más de una semana que nos subimos videos al canal de YouTube. No es porque no queramos, es porque lamentablemente YouTube nos impuso una sanción. Eso fue desde la semana pasada cuando subimos la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro. Un discurso, una insertación, como ustedes saben, que él presentó ante la Asamblea Nacional, que de unas cinco horas, lamentablemente YouTube nos penalizó el canal alegando que en ese video se cometía lo que ellos llaman desinformación médica. Es decir, que en algún punto de ese video, no especifican cuál exactamente, se dijo algo que contraría las normas de YouTube en torno al tratamiento de temas médicos. Leyendo un poco de qué tratan esas normas, uno se da cuenta que la única parte en la cual el discurso del presidente Nicolás Maduro tal vez pudo haber violado esas normas es en un punto en el cual él habla acerca de las vacunas occidentales y dice algunas cosas sobre esas vacunas que obviamente no vamos a repetir en este video para no violar una vez más las normas de YouTube. Pero bueno, las normas dicen básicamente que no se pueden decir cosas sobre las vacunas que no estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, lamentablemente nuestro canal recibió una penalización y por una semana no se nos permitió subir videos hasta ahora. Que bueno, acabo de subir este video aquí. Bueno, nosotros siempre hemos tratado de ser muy estrictos en cumplir la larga lista de normas que tiene YouTube para subir videos a esta plataforma. Lamentablemente, es muy triste que en un video que dura más de 5 horas y que es un video hecho por el presidente, es una disertación del presidente de la república, del presidente de un país, es lamentable que por un pequeño fragmento de 30 segundos se nos imponga una amonestación de ese tipo. No creo que si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden o cualquier otro presidente hubiera hecho una afirmación similar sobre las vacunas. No creo que YouTube hubiera censurado los videos de ellos. Censuran los de Nicolás Maduro. Ellos sabrán por qué. Pero bueno, me parece en realidad una injusticia tremenda. Igualmente, seguiremos haciendo aquí nuestro trabajo como lo hemos hecho siempre. Quería sugerir a todos nuestros usuarios y usuarias, darles gracias como siempre por seguir este canal. Les insto como siempre a que se suscriban, a que a los que puedan apoyarnos económicamente lo hagan aquí en nuestras redes sociales, aquí en la descripción pueden encontrar formas como hacerlo a través de Patreon, de Paypal, de otros métodos. Y a quienes quieran seguirnos en las redes sociales pueden seguirme en arroba lubrio a través de X o Twitter, también en Instagram, también en Telegram. Aquí abajo pueden encontrar formas de seguirme para que la próxima vez que pase algo parecido puedan estar informados de por qué, de qué fue lo que pasó con el canal y podamos seguirnos y podamos seguirnos en otros espacios. De verdad, nuevamente les agradezco el seguirnos, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Chao.